Y como en el primer segmento hablamos de la joven que está vendiendo aguacates, pues, bueno, para pagar su graduación, esta fotografía se ha vuelto viral y es que ella está recolectando este dinero para su graduación y en una mesa con dos recipientes donde coloca los aguacates y el cartel que escribe hola con su compra me ayuda a recoger fondos para mi graduación, gracias, realiza sus ventas, la fémina que reside en San Isidro, específicamente en Santo Domingo Este. Cientos de usuarios de la red se han encargado de dar al botón de me gusta, comentar y compartir el mensaje del estudiante que busca salir adelante. Y es que si te das cuenta, Alex, hoy en día con las redes sociales la podemos utilizar de múltiples formas, de manera positiva, como esta. Y si ella le hubiese colocado un letrero que diga aguacate a 20 pesos, a lo mejor no crea el impacto en las redes sociales que creó esta joven. O sea, que de manera creativa ella puso este letrero que debe ser cierto que es para su graduación y bueno, ha provocado que figuras como el diputado y comunicador y comediante también, el boli, pues, le compre sus aguacates. Ya después que una figura se vuelve político, se mete a la política, tú mencionas lo político primero, ¿te diste cuenta con el boli? El mayor cargo que él tiene ahora es la política. Sí, y a través de la misma puede ayudar muchísimas personas. Él ha publicado en su Instagram la imagen de la joven y de hecho ha colocado hasta el número de cuenta de ella para que aquel que quiera, pues, ayudarle de esta manera pueda hacerlo y hacerle un depósito. Yo creo que es la mejor manera de nosotros poder conseguir lo que queremos, de manera honrada. Es como el caso que tenemos aquí en Moca de Giovanna Ramos, que es una escritora y se decidió en un semáforo a vender el libro y esto ha trascendido. Y de manera creativa y en las redes sociales. Claro que sí, porque quizás ella diría, bueno, lo tengo de venta en páginas, en las redes, pero si me paro en el semáforo a venderlo, también puedo lograr una buena venta. Ya tengo mis aguacates gracias a Euridices 30. Qué placer conocer a una joven con tantos valores, disciplina y un ejemplo de organización. Este es su número de cuenta para si quieren colaborar. 013-13-60-12-1. Es una cuenta de Ban Reserva. Usted puede ir a la cuenta de Bolívar Valera y ahí usted encuentra también más información para que en caso quiera colaborar con esta joven que vende aguacates y de manera muy creativa, tan famosa que son las cartulinas, en las escuelas y en los liceos y en las universidades todavía hay gente que usa cartulina y miren de qué manera esta joven usa la cartulina. Han servido de mucho, la verdad. Solamente hay que ponerse creativo. Y esto no es una manera de que esta joven se denigre porque está haciendo un trabajo y de manera honrada. Es más fácil, por ejemplo, quizás pedirlo, salir a pedirlo por ahí, pero ella está haciéndolo de manera digna, vendiendo estos aguacates. Además, te está dando un producto que es muy consumido por nosotros los dominicanos, sobre todo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que le paguen la graduación íntegra, que se la gane trabajando porque eso es lo que ella quiere. ¿Entiendes? Porque si ella logra que le paguen la graduación y acepta que le paguen la graduación completa, entonces su intención no era trabajar honradamente para vender su aguacate, sino que era buscar view, cuidado, buscar view, entonces para que le paguen la graduación. Para que se entienda, ahorita empiezan a acabarte a ti. No, que me acabo, no le importa. Además, Rosy, es una señal e invitamos a todos los jóvenes emprendedores a que utilicen las redes sociales para vender lo que ellos tienen, ya sea un servicio, ya sea un producto. Y si usted pone un puesto de empanada, inmediatamente cree un Instagram, que yo sé que usted puede con su puesto de empanada crear un Instagram, un Facebook, y empezar a hacer fotos y a comercializar lo que usted vende por las redes sociales. Y yo sé, y sobre todo la comida, Rosy, tú que eres mercadóloga, sabes que por las redes sociales se venden muy bien y a cualquiera se le antoja un aguacatico de eso y sobre todo con ese mensajito tan creativo. Y de hecho, date cuenta que los videos que la gente hace preparando comidas y platos específicos tienen tantos views porque a la gente le gusta mucho el tema de la comida. Estamos muy contentos porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Felices por ti! Porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas. ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!